Bienvenidos, en esta ocasión vamos a ver la teoría de componentes radial y transversal para esto yo ya tengo aquí las fórmulas de la velocidad y la aceleración así a simple vista, bueno se ve un poco engorroso pero vamos a ver en qué consiste cada término y de dónde sale para que al momento de resolver un ejercicio sea más fácil deducirlo primero vamos a obtener que la posición de la partícula aquí está dada a través de coordenadas polares así que lo primero que voy a hacer aquí voy a dibujar una trayectoria vamos a suponer que la partícula se encuentra aquí y me voy a apoyar en unos ejes coordenados para poder obtener su posición aquí tengo mi eje x, mi eje y y a partir de aquí voy a obtener la posición de esta partícula a través de un vector, este vector lo voy a llamar r el cual va a tener una magnitud y también va a tener aquí un ángulo ¿no? ¿si? una dirección entonces aquí ya obtener, esas son, eso es encontrar un punto a través de coordenadas polares ahora ¿cómo vamos a llegar a la fórmula de la velocidad? primero antes que nada vamos a, es conveniente obtener la velocidad y la aceleración en sus componentes en este caso transversales y radiales así que vamos a ver cuáles son estos componentes el componente radial va a ser simplemente la proyección o sea, va a ser un componente paralelo a nuestro vector de posición este va a ser r y nuestro componente transversal va a ser el vector que se va a encontrar precisamente transversal a nuestra dirección de este vector este va a ser el componente transversal que lo vamos a identificar por esta teta pero que también lo podemos llamar de alguna manera componente angular así lo podemos llamar también entonces para obtener la velocidad sabemos que es la derivada de la posición respecto al tiempo ¿cuál sería aquí nuestra posición? bueno, pues será la posición de nuestro vector r ¿no? de nuestro vector r multiplicado porque es la magnitud de r por nuestro vector unitario entonces si nosotros hacemos esa derivada obtendríamos la velocidad aquí no voy a entrar en tantos detalles de lo que es la teoría y la deducción de fórmulas simplemente para entender estos conceptos sabemos que de la derivada de esto vamos a obtener haciendo esta operación vamos a obtener esta fórmula de la velocidad que tenemos aquí arriba ¿sí? como pueden ver la r y aquí teta tienen un puntito que no nos representan más que simples derivadas o sea, ¿qué quiere decir esto? que esta fórmula es lo mismo que la derivada de r respecto al tiempo por e r más r por la derivada de teta respecto al tiempo por e teta ¿no? entonces, este esta sería como quedaría nuestra fórmula pero para simplificarlo esta derivada simplemente le vamos a poner un puntito arriba para que nos quede así r punto y teta punto en lugar de escribir todo esto y así vamos a obtener una fórmula más simplificada entonces, obviamente si ya tenemos esta fórmula de nuestra velocidad simplemente tenemos que derivarla y vamos a obtener la aceleración que simplemente aquí lo que están haciendo es reduciendo para que quede igual lo más simplificada posible y me va a quedar todo esto ¿sí? de hecho aquí hasta tenemos segundas derivadas ¿sí? esta teta con dos puntos y r con dos puntos nos representan más que una segunda derivada pero bueno ahora ¿dónde vamos a ubicar la velocidad y la aceleración? bueno, vamos para allá sabemos nosotros que la velocidad se encuentra su vector aquí tangente a lo que es el movimiento este sería el vector de velocidad ¿sí? pero ahora nosotros aquí lo vamos a través de esta fórmula a descomponer en sus componentes radiales que sería este vector de aquí y su componente transversal que sería este componente este vector de acá entonces aquí vamos a tener la velocidad radial y acá vamos a tener la velocidad transversal o angular ¿sí? entonces esta suma en realidad es una suma de vectores ¿sí? ¿a qué es a lo que voy? que si yo quiero calcular únicamente mi velocidad radial mi velocidad radial va a ser igual simplemente a r punto ¿sí? porque es r punto por mi vector unitario entonces mi velocidad radial es igual a r punto y si yo quiero mi velocidad angular o mi velocidad transversal mi velocidad transversal va a ser igual a r theta punto ¿sí? así es como voy a tener la velocidad tanto radial como transversal también de aquí vamos a obtener la aceleración la aceleración de igual manera aquí yo tendría sus vectores ¿sí? hacia acá y hacia acá ¿sí? aquí yo iba a tener mi aceleración radial y acá voy a tener mi aceleración angular ¿sí? ahí está en esos pequeños vectores y ya deduciéndolos pues de esta fórmula yo puedo decir que mi aceleración radial es igual es lo que está multiplicando aquí a este vector inundar radial entonces sería r2 puntos menos r theta punto al cuadrado y mi aceleración angular que es la que va en esta dirección sería igual a todo esto de acá ¿sí? y para obtener por ejemplo la velocidad obviamente sería la suma de estos dos vectores como igualmente la aceleración sería la suma de esos dos vectores ¿sí? pero aquí lo estamos viendo como sumas aunque en realidad en la práctica no son sumas tal cual es suma pero de vectores por lo tanto entonces realmente la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad radial al cuadrado más la velocidad angular al cuadrado y esa sería realmente nuestra velocidad igual nuestra aceleración vendría siendo la raíz cuadrada de la aceleración radial al cuadrado más la aceleración angular al cuadrado ¿sí? una cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que en cuanto a a la velocidad radial por ejemplo yo no lo puedo derivar aquí directamente para obtener la aceleración ¿sí? o sea yo no puedo derivar velocidad radial para obtener la aceleración radial eso está mal eso se tiene que hacer completo con la aceleración total entonces para obtener la velocidad yo tengo que derivar esto completo para obtener la aceleración en sus componentes ¿sí? no lo puedo hacer así directo eso solamente es un dato extra y por mientras hay que tener esto bien ubicado ahora simplemente les voy a dar unos tips muy importantes ¿qué pasaría si el movimiento que estamos describiendo es un movimiento circular ¿sí? porque lo que vimos anteriormente es un movimiento la trayectoria es no sé semicircular o se mueve puede mover errante cualquier movimiento ¿no? pero ¿qué tal si el movimiento es totalmente circular? si se dan cuenta bueno aquí tenemos R que sería igual a este a nuestro radio R si se dan cuenta es constante entonces vamos a poner que R es constante ¿sí? entonces al momento de que ustedes quieren derivar R ¿qué pasa? que la primera derivada de R sería cero porque estás derivando una constante y entonces la segunda derivada por obvias razones también sería cero ¿qué nos da a entender esto? que la velocidad si nosotros sustituimos este R punto y este R dos puntos tanto en la velocidad como en la aceleración entonces nuestras fórmulas se van a ver afectadas ya no vamos a tener las mismas fórmulas por ejemplo en el caso de la velocidad R R punto es igual a cero por lo tanto esto nos va a dar cero y la velocidad en el caso de un movimiento circular vamos a obtener que la velocidad simplemente va a ser R por theta punto por nuestro vector unitario ¿no? angular ¿sí? eso quiere decir que cuando estamos hablando de un movimiento circular la velocidad este velocidad radial estamos hablando de velocidad radial ¿sí? esta se va a eliminar por lo tanto voy a poner aquí que la velocidad radial es igual a cero en un movimiento circular pero si existe velocidad angular ¿sí? entonces de hecho así yo puedo decir que mi velocidad angular va a ser igual a mi velocidad total ¿sí? en el caso de la velocidad y en el caso de la aceleración vamos a darnos cuenta que esta R se va a ir y esta R punto también se va a ir entonces mi aceleración me quedaría aquí menos R theta punto cuadrado por R más se va a esta de acá y me va a quedar simplemente R theta dos puntos angular ¿no? entonces vemos que en el caso de la aceleración se reducen unos términos pero sigo teniendo este aceleración tanto radial como angular y bueno siendo más este si se fijan más en esto tenemos que la aceleración radial es negativa ¿no? entonces prácticamente ¿qué nos está diciendo esto? que este sentido sería positivo hacia allá ¿no? pero si estamos viendo que la aceleración radial es negativa quiere decir que la aceleración en este punto va hacia el centro que es algo que ya vimos en componentes tangencial y normal y la otra aceleración que es la aceleración angular esa si va acá sobre este eje y por lo tanto su resultante va a estar hacia acá de la aceleración aquí está la aceleración total aceleración radial y aceleración tangencial este vector que tengo aquí dibujado en realidad no existe porque esto es cero entonces este lo podemos quitar de aquí ¿sí? y así es como tendríamos todo esto creo que no se me está pasando nada esta es toda la teoría respecto a componentes radial y transversal espero haya quedado muy claro si tienen alguna duda pregunten y esto sería todo vamos a continuar con los ejercicios de este tema próximamente así que nos vemos en los siguientes videos ¡Gracias!